Si nos dice si podemos iniciar. Ok. Bueno, pues, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 51 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Y le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor. Sí, con gusto. Y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de CODU. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Constitución Franco Lucio. Tenemos quórum. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 9 en este momento. Ok. La regidora Norma está en probaduría y la regidora Conchita avisó que ahorita se conectaba. No di el inicio. El inicio fue a las 12 con 16 minutos. Le pido, por favor, ayuda. Agradezco. Claro que sí. El tercer, el segundo, es la propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regulación de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, de los siguientes. Uno, una propiedad privada a favor de la ciudadana Tomasa Arias Navarro, ubicada en la calle San Primitivo, número 842, anteriormente 780, de fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 120.34 metros cuadrados. Dos, una propiedad privada a favor del ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez, ubicada en la calle Fray Miguel de la Bolonia, número 157, de fraccionamiento denominado El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 194.75 metros cuadrados. Tres, una propiedad privada a favor del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos, ubicado en la calle Doroteo Navarro, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 180 metros cuadrados. Punto número cuarto, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regulación de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales a través del decreto 2920 para la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada en el estado de Jalisco, de un fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros, ubicado en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 31.170.4 y 46 metros cuadrados, dividida en 74 lotes. Punto número quinto, revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita, se emita el decreto formal de regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, sin número, en la colonia El Pedregal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Manuel Herrera Saavedra, con una superficie de 90.03 metros cuadrados. Punto número sexto, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice llevar a cabo el reencarpetado del ingreso al fraccionamiento denominado Residencial Prados del Valle, ubicado en la carretera Tepatitlán de Agualica, número 1059 en esta ciudad, con la aportación de los vecinos del 100% del costo de los insumos necesarios para la ejecución de dicha obra y la jefatura de mantenimiento a vialidades y caminos rurales apoyaría con la maquinaria y mano de obra. Punto número séptimo, petición realizada por el arquitecto Roberto Armando García Castellanos, con dueño del fraccionamiento denominado Lomas de Guadalupe, etapa 1, 2 y 3, donde solicita, se autorice la escrituración a favor del municipio de Tepatitlán de Nuevo Jalisco, de una superficie que suma 27 mil 188.81 metros cuadrados, las tres etapas como área de sesión para vialidades y una superficie de 13 mil 593.44 metros cuadrados como área de sesión para destinos del mencionado fraccionamiento. Punto número octavo, puntos varios y noveno, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo por favor. Sí, a favor. Ok, y la señora Miriam. A favor. Ok, muchas gracias. Comentarles que está con nosotros el licenciado Omar Navarro Namarro, jefe de regularización de predios, para si hubiese alguna pregunta, con todo gusto aquí está para responderla. Y también pedirles que en algunos espacios, como son los mismos temas, explicarlo una sola vez, ya si hubiese alguna duda, y omitir la lectura de todos los conceptos, porque es el mismo por bloques o categorías, es una explicación y son temas similares. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Tú se puede reenviar a la videollamada, Omar? Bueno, el punto número tres, la solicitud que nos hace el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, para que autorecemos el convenio de regularización de tres solicitudes. Una en favor de la ciudadana Tomasa Arias Navarro, la segunda en la solicitud del ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez, y la tercera, la solicitud del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos. Estos tres expedientes, si recuerdan, se revisaron en la Comur, ahora en este proceso, lo que sigue es establecer el convenio de regularización, para después, ya que se finquen o se establezcan el proceso siguiente, que es los créditos fiscales y lo que así corresponda. No sé si en este sentido se tenga alguna pregunta, alguna duda, de este punto, el número tres, de establecer el convenio de regularización de los predios antes mencionados. Entonces, si están a favor de que autoricemos que se establezca el convenio de regularización de los predios mencionados, con las medidas y las condiciones que se establezcan, ¿favor de manifestarlo? A favor. A favor. Gracias. El punto número cuatro es la solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, para establecer el convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura de, de acuerdo al decreto 20.920, del fraccionamiento denominado Hacienda-Pegueros, el cual se ubica en la delegación de Pegueros, con una superficie de 31.170.46 metros cuadrados, dividida en 74 lotes. Este se hace en un apartado aparte, valga la redundancia, ya que es toda una fracción que se encuentra dividida en lotes. Este es un proceso que ahorita ya se ha cumplido hasta este espacio con los requerimientos para poder hacer esta solicitud. Se hace en un apartado y en un punto por aparte, ya que es, repito, es un fraccionamiento completo ubicado en Hacienda-Pegueros. Ya tiene varios años tratando de regularizarse y ahorita ya ha cumplido con los requerimientos para este espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Regidor Rigoberto, lo escuchamos. Aquí está el licenciado Omar. ¿Lo fuiste para acá? Sí, muchas gracias Luis Arturo. Y Omar, buenas tardes. Sí, tengo una duda aquí. Creo que es la primera vez en esta administración que aprobamos en este tema un fraccionamiento, ¿no? Mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo de esta forma y el haberlo hecho de la forma en que se debió haber hecho? ¿O por qué está pasando por regularización, por la dependencia a tu cargo? Es porque tengo la duda. Le cedo la voz al licenciado Omar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes Omar. El detalle de este fraccionamiento es que normalmente todos los convenios que hemos manejado se han manejado de trámites individuales. No ha habido convenios de fraccionamientos. Este ha sido el primero que llega hasta este punto de aprobar el convenio. Pero es, en sí en sí, es lo mismo. Uno se regulariza con la ley y uno se regulariza con el decreto. Este fraccionamiento es con el decreto. Pero en sí en sí, bien, sí es lo mismo. Nomás, esto es en conjunto. Porque imagínese de cada fraccionamiento hacer de uno por uno, pues no, aquí se saca la suma. Todos los lotes, todos los totales, aprueba el convenio junto. No, y me refiero sobre todo al tema, por ejemplo, económico y del tema de las áreas de cesión, de las realidades. Obviamente, esta ley, pues se supone que permite que los ciudadanos que adquirieron desgraciadamente algo irregular, pues esta ley les permite regularizarse. Pero el tema que me brincó es porque un fraccionamiento, es decir, se fraccionó en su momento de manera irregular sin pedir el permiso adecuado o ir a las instancias adecuadas. Y eso implica, entonces, que esta ley también protege a los fraccionadores que empiezan a fincar irregularmente o a vender lotes. Y eso seguramente pega al gobierno municipal en sus finanzas y en otras cosas, ¿no? Yo supongo. Sí, pero en este caso es un fraccionamiento que tiene 30 años. Ya es de hecho. Las casas ya están hechas. La gente tiene viviendo ahí alrededor de 30 años. Si uno va a esa zona, ya está todo fincado, ya no es como que sean lotes. Entonces, la gente se unió y la única forma de poder válgame la redundancia de regularizar, de poder tener sus papeles en regla, fue por medio de esto, de regularización. Este trámite es hecho. De hecho, se decretó regular desde hace como 6 años. En el 2014 se decretó regular. Se le está dando continuidad, se le está dando continuidad para que ya de alguna manera tenga certeza jurídica, para que termine el trámite. Luis Arturo, ¿me permites el uso de la voz? Sí, Gustavo. Muchas gracias. Bien, ya lo mencionaba el licenciado Omar. Un fraccionamiento como este, obviamente, tiene cierta antigüedad para poderse regularizar. También lo mencionaba, ya son casas. Entonces, a no ser lotes, pues no le puedes exigir el procedimiento natural que marca el reglamento de orden y de regularización en un fraccionamiento nuevo. No se está protegiendo al fraccionador. O sea, le estamos, obviamente, aprovechando lo que hizo hace 30 años. Sin embargo, pues no se está protegiendo al fraccionador. Se está protegiendo a los ciudadanos que adquirieron una propiedad y que ahora construyeron y que viven en ella. Y al municipio, pues finalmente, en aquel momento, no se le pagó el proceso que se debería de haber pagado, ¿no? De solicitar una licencia de urbanización, de pagar los permisos de agua, de pagar los permisos de construcción, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el proceso de una regularización que está en el decreto, se van pagando los impuestos. Por ejemplo, la incorporación al municipio, el 16% que el fraccionador no donó en su momento, se le carga en uno de los pasos al que está solicitando su título de propiedad. Entonces, de alguna manera, el municipio, de manera tardía, pero está recuperando algún fondo, ¿no? Con las cuotas de recuperación y de incorporación que se van llevando en el proceso de la regularización hasta que esté listo el título de propiedad. Entonces, pues sí, o sea, hay muchos fraccionadores que lo siguen haciendo, lo edifican, venden sus lotes, pero la gente es la que paga el pato, finalmente, ¿da? Entonces, sí estamos acolchonando al fraccionador que no hizo las cosas bien, sin embargo, pues estamos dándole un orden a la ciudadanía, a los ciudadanos, y a las propiedades que van adquiriendo los ciudadanos. Entonces, pues sí, el decreto lo marca, que sí se puede hacer, pues lo hacemos, ¿no? Para poder ordenarnos un poco, porque si no, vamos a seguir haciendo cada quien por su cuenta los fraccionamientos, y finalmente sin orden, sin una escritura o sin un título de propiedad. Bien, gracias. Ah, no, a todo dar, no, te agradezco, Mar, te agradezco, Gustavo, que esta explicación, pues sí, ya me quedó claro, es de hace 30 años. Yo supongo que actualmente se supervisa el tema este de los fraccionamientos, ¿no? Que en Obras Públicas va, ve, a ver, tus permisos, tus licencias, porque de repente, y qué bueno que salió este tema, porque de repente, no sé ustedes, pero en redes sociales, sobre todo en Facebook, en el tema de venta de casas o la vendimia, etc., aparecen una cantidad de fraccionamientos que en lo particular no los conozco, no recuerdo haberlos aprobado en esta administración, quizás en otras, pero se me hace muy extraño, porque incluso venden hasta, te ofrecen cosas que, pues como cotos, por ejemplo, en fraccionamientos campestres. Y qué bueno que salió el tema para comentarlo ahorita, y para también, este, darnos a la tarea de cada vez que veamos algo así, pues decirle a Obras Públicas, a ver, Obras Públicas, ahí te va esto, dime si sí está bien o es un fraccionamiento irregular. Y luego, en 30 años más, pues esta, los vamos a salvar con esta ley, ¿no? Pero sí, coincido con Gustavo, hay que proteger, obviamente, al ciudadano que ya tiene su casa ahí desde hace 30 años. Muchas gracias. No, y más que nada, perdón, este, y más que nada, este, estamos, como lo mencioné, dando un orden, estamos creando cuentas catastrales nuevas, donde la gente ya va a pagar un previal, y que eso es remuneración para poder seguir dando los servicios de luz, de recolección de basura, este, y se registra, obviamente se entra dentro del registro público de la propiedad. Entonces, pues, de alguna manera, estamos subsanando lo que los ciudadanos inconscientes que hacen un fraccionamiento, este, no, no dieron un orden, nosotros lo estamos subsanando. Gracias. Excelente, Gus. Pues, muchas gracias, regidor Gustavo, regidor Chacho, por la información. Creo que Conchita quiere... Conchita. Gracias, Gus. Este, no, nada más, sí, para que, para comentarle a Chacho, bueno, he platicado muchísimo con Omar, tú te diste cuenta, Chacho, la cantidad de gente que pedía que se regularizaran sus tierras, y Omar ha estado trabajando constantemente con la gente, y ya que le dicen que sí, a la mera hora se arrepienten porque hay que escriturar, y porque se dan cuenta que tienen que pagar, porque la gente no ha dimensionado la situación de lo que es tener las cosas claras para un patrimonio, y para, sobre todo, que tu familia quede asegurada, ¿no? La gente se le echa para atrás ya cuando dicen sí, sí, queremos, queremos regularizar. A la mera hora la gente se echa para atrás. Y me consta de la situación que está viviendo, lo he platicado muchísimo con Omar, que es urgente que se regularice y que la gente dejar, por lo menos decir, en esta administración pudimos hacer conciencia de que dejar las cosas en orden te quita conflictos para un futuro. Entonces, sí quiero ver, entiendo tu preocupación, Chacho, de que dejemos, que no se vaya a prestar esto para nuevos fraccionamientos que hacen las cosas mal. Al fin y al cabo, luego le dejo el problema al ayuntamiento de calles, iluminación, agua, muchísimas cosas. Pero en esta situación son 30 años de la gente que por algún motivo los embaucaron y están mal. Qué mejor de dejar ya cuentas catastrales bien y sobre todo que no dejemos problemas entre familias y entre sociedad para futuras relaciones. Y esto nos lleve un mejor convivio. Yo sí estoy completamente de acuerdo y a favor de que aunque ya estén, o sea, fraccionamientos viejos, se regularicen y ojalá y pudiéramos regularizar todo Tepatitán para que esto entre de mejor forma. Gracias. No se te escucha, Luis Arturo. Algo está fallando ahí con tu micrófono. No, sí lo tenías encendido, pero no se te escuchaba. Está aquí. Ok, entonces, si no hay preguntas, lo someto a votación. Si están de acuerdo en que continúe con el proceso, la solicitud del fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros para realizar el convenio de regularización para la incorporación de la infraestructura básica, manifestarlo. A favor. A favor. Muchas gracias. Entonces, todos a favor. La máquina es desesperación, perdón. Bueno, entonces, queda registrado que se autoriza. Y paso al punto número 5. Revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, para que se emita el decreto formal de regularización de la propiedad ubicada en la calle Paraimiguel de Boloña, sin número, en la colonia El Pedregal del municipio de Tebatilán de Morelos, a favor de Juan Manuel Herrera Saavedra, con una superficie de 90 metros. Si recuerdan, los trámites de acuerdo a la Comur, su procedimiento, pues ellos ya solicitan que decretemos de manera formal la regularización de este predio. De igual forma, si alguien tiene alguna duda en este proceso, aquí sí es de manera individual la solicitud como tal, Saavedra, como está escrito, así, con doble A, con B, es como en el acta corresponde, nosotros podemos suponer que es un error ortográfico, pero de acuerdo a los documentos que se presentaron, así es como está, por eso así es como se escribe. Entonces, si no hay ninguna duda, quien esté a favor de decretar formalmente regularizado el predio mencionado, manifestarlo, por favor. A favor. A favor. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. En este momento, si me hay preguntas, el licenciado Omar se retira para que continúe con sus actividades y continuamos nosotros con los siguientes dos puntos. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, el punto número seis, oficio que nos hace llegar el ingeniero Francisco Sandoval, perdón, Francisco Vázquez Zárate, donde recibió una petición de las personas que habitan el desarrollo habitacional denominado Residencial Prados del Valle, quienes piden reencarpetar el ingreso, está muy corto la carretera Yagualica, y estas personas con un compromiso firmado establecen el pagar los materiales para que se reencarpete su ingreso. Se cuenta con el proyecto, Obras Públicas hizo el levantamiento para tal efecto, y aquí la solicitud que se hace es que autoricemos que a través de maquinaria y mano de obra del municipio les apoyemos con el reencarpetamiento de ese ingreso. Comentarles que estas residentes desde ya tiempo atrás habían solicitado que se les apoyara, entonces ya firmaron la petición. ¿Por qué hacerlo a través de comisión? Pues para que ya quede verificado y el ingeniero Francisco pueda calendarizar que las máquinas estén trabajando ahí en tiempo y forma. Entonces, no sé si alguien tenga alguna aportación. Requido Rigoberto a sus órdenes aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, pues este tema pues ya se venía trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? Sí me gustaría que sí quedara muy claro en el convenio de qué es exactamente lo que los vecinos van a aportar, porque ahí dice, por ejemplo, el 100% de los insumos. No sé si es nada más el asfalto o son más cosas, porque a los vecinos se les había dicho que era el tema del asfalto. Nada más para dejar un claro y que no haya malos entendidos. Y comentarles para que lo tome en cuenta obras públicas, que hace unos días a ese fraccionamiento uno de los vecinos me comentó que fue alguien de obras públicas y les dijo que era mejor no asfalto sino empedrado como lo que se va a hacer allá en los sauces, empedrado con concreto, que porque como pasa mucha agua por ahí, el asfalto no les duraría tanto. Entonces, sería también interesante considerar esa otra opción y ver cuánto costaría, ¿no? Y proponérselo a los vecinos, mira, está con asfalto así, cuesta, y con empedrado y concreto cuesta eso. Gracias. Gracias. Sí, aquí la petición es exactamente, hicieron un catálogo de conceptos donde se separa lo que es el material y luego lo que se pondría como de maquinaria, donde cuantificaron las horas, cuántas horas de excavación, cuántas horas de acomodo. Pero hacemos la exploración aquí, sería, si estamos de acuerdo, redactar un punto de acuerdo, valga la redundancia, donde se autoriza uno que se apoye con la mano de obra se apoye con la instalación, con el aditamiento y que si los colonos están de acuerdo que en lugar de asfalto sea otro material, bueno, pues que a su bolsillo le manden, si lo ven abriendo. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, si están a favor de turnar o dar la respuesta a obras públicas con las observaciones que se hicieron, manifestarlo, por favor. Por favor. a favor. Muchas gracias. El punto número 7, en seguimiento al proceso del desarrollo habitacional denominado Lomas de Guadalupe en sus etapas 1, 2 y 3, ahora nos solicitan que autoricemos, que se autorice a favor del municipio escriturar áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de acuerdo a las medidas que el dictamen de ordenamiento territorial nos manifiesta. Áreas de sesión para destinos son 13,593 metros y área de sesión para vialidades 27,188 metros. Contamos con el dictamen de la crepatura de ordenamiento, contamos con el plano respectivo que está anexado ahí en la información y en su proceso para las etapas 1, 2 y 3 de este desarrollo habitacional que en su plano definitivo consta de cerca de 15 etapas pero ya en su momento se harán las peticiones respectivas, se encuentra en posibilidad de en este momento hacer la solicitud respectiva. No sé si alguien tenga alguna pregunta. entonces si están a favor de que la petición del arquitecto Roberto Armando García y con dueños para autorizar la escrituración a favor del municipio de las cantidades que se establece en los en el dictamen respectivo de la crepatura de ordenamiento territorial a favor de manifestarlo. A favor. A favor. A favor. Muchas gracias. iríamos al punto número 8 que sería puntos varios. Yo tengo dos puntos que son informativos y ahorita si hay alguien más con gusto los tomamos. El primer punto es informarles que el día de hoy se inicia el trabajo de los empedrados. El día de hoy están reuniendo para que tengamos una junta lo más pronto posible. la junta es única y exclusivamente para establecer la logística. El ingeniero Francisco nos va a estar entregando informes. El primer informe nos lo va a entregar el día último de noviembre. Creo que es lunes 30 de noviembre de cómo van a ir avanzando para nosotros como comisión estar informados de los avances como tal. ¿Por qué el día de hoy? Porque hemos recibido No se escucha. ¿Te congelaste? Otra vez te congelaste. ¿Te quedaste? ¿Por qué el día de hoy? El día de hoy porque recibimos el depósito de gobierno del Estado en estas fechas. Entonces ya estamos en posibilidad de iniciar ya que nosotros como municipio en tiempo y forma autorizamos los montos que se iban a hacer y ya se empieza a trabajar técnicamente. Si recuerdan autorizamos que se rentaran también unos equipos con los cuales no contábamos para que se trabaje en el pinto y se trabaje en los sauces a la par. Entonces se nos va a estar informando y recuerden que todo esto es a través de obras públicas así lo decidimos como comisión que el ingeniero Francisco le diera seguimiento autorizamos un supervisor de obra y una persona para que estuviera por cuestiones de nóminas y demás llevando el control respectivo. Entonces estaremos recibiendo información a la brevedad hoy se inicia andan allá buscando dónde se va a almacenar el material y todo eso con los vecinos. Se les estará invitando si hay alguna reunión se les estará invitando para que estén conociendo quien pueda en el momento todas las reuniones van a ser ahí en el espacio con ellos con los beneficiarios de los caminos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Ok? Excelente. Entonces es un punto informativo en la mañana andan ahorita por el pinto en un ratito. No se escucha nada Luis Arturo. Repito hoy estuvo el delegado de Capilla aquí con nosotros y también andan en el pinto buscando dónde va a ser el lugar de la reunión y dónde van a estar trabajando. Entonces se les invitará a la reunión que haya para que ustedes estén en conocimiento. ¿Sí Carmelita? ¿Se escuchó? ¿Sí? Sí, Luis Arturo. Ya, ya. Se escuchó perfecto. Ok. Pero la gente está aportando mucho. Ok. Y el punto número dos de puntos varios mencionarles que el proceso en cuestión de la carretera que viene de Jujío a Yagualica está casi en el momento los documentos que se están recabando. Hoy por la mañana tuvimos reunión la licenciada Lucía, la licenciada Nena y un servidor y ya casi está todo. Nosotros estamos esperando una anuencia de David Zamora y la petición sería la siguiente. En dado caso que hoy es probable que Carmelita tienes abierto tu micrófono. Ay, perdón. Es que me estoy despidiendo. La petición sería en caso de que hoy Secretaría General a través de la licenciada Lucía tengamos todos los documentos sería comisionar para que en la próxima sesión de ayuntamiento lo podamos subir al pleno. Lo quiero informar a todos se les ha ido exponiendo el tema porque la premura porque tenemos una fecha para hacer uso del recurso no para terminar el proyecto. O sea, es para que el recurso siga utilizándose en esta carretera de Cuquío y Agualica. Está a un 90%. Ya se fue con los ejidatarios, ya se habló con los propietarios. Hay la anuencia de todos pero hay un documento que necesitamos que la SIOB nos diga que sí porque los ejidatarios pues estaba vencido su convenio pero ya se solucionó la licenciada Lucía en Paguadalajara y ya se solucionó. Entonces nada más informarles que ese proceso está hasta esa etapa casi completado y si hubiera necesidad yo les avisaría al día de hoy si tendríamos que sesionar mañana para que nos autoricen eso y lo del plan de desarrollo de Mezcala porque necesitamos comentar cuando menos el autorizar que se inicie el proceso para que se elabore el plan de desarrollo del centro de población de Mezcala. Pero ya si hay la comisión ahí les explicaré con lujo de detalle. Estos dos puntos son informativos y ahorita el regidor Víctor me pide tomar la palabra para un punto vario también. Gracias Luis Arturo Buenas tardes Si se escucha se visea Hay una solicitud por parte de una ciudadana de la comunidad del Ramblas con nombre de Janet Tapia que es la presidenta o la quien está haciendo gestiones ante este ayuntamiento para que de igual forma se le apoye con maquinaria para el tendido de asfalto el monto del proyecto oscila a los 63 mil 760 pesos siempre y cuando este desarrollo rural está aportando un monto aproximado de 12 mil 760 pesos y 50 mil pesos la comunidad esto es para beneficiar obviamente el camino principal que se tiene en dicha comunidad ahí en Ramblas esto es entre San José de Gráez y Tepatitlán un poco adelante de Piedarrada se ubican ahí más o menos y bueno se pide el apoyo para que se agende en obras públicas la maquinaria para el tendido de dicho material asfalto que estamos comentando es cuanto bueno pues aquí una solicitud similar a la del fraccionamiento que que mencionamos yo considero aquí pues también es un apoyo donde estas familias pues se comprometen a aportar con el material lo único sería que nos hagan llegar a la brevedad yo pienso que en día de hoy o mañana el escrito y si lo vemos a bien también como punto de acuerdo turnarlo a la dirección de obras públicas para que calendarice el uso de la maquinaria si quiero mencionar que en ambos aspectos como también iniciamos lo del programa de empedrados por eso es importante nosotros a través de los puntos de acuerdo hacerlos llegar a obras públicas para el calendario de obra y no no dejar de estar trabajando hacer más eficiente el procedimiento entonces si están a favor de la propuesta o solicitud que hace el regidor Víctor de esta familia que paga los materiales y nosotros llevemos a cabo el apoyo de mano de obra y maquinaria a través de obras públicas favor de manifestarlo a favor a favor y cabe mencionar que es una ranchería pues con varias casas de habitación o sea que que no parezca que nada más es para la solicitante o quien va a hacer la aportación pero yo conozco el lugar y son varias casas si de hecho a lo mejor se emitió el dato pero es para la comunidad del Ramblas la población aproximada serán entre 150 200 habitantes ahí en ese punto de hecho el recurso de los 50 mil pesos es aportación de la comunidad como tal ya sabemos que empiezan casa por casa algunos dan algunos no dan se complica un poco este juntar los recursos pero bueno tiene la disposición algunos de aportar alguna lana y bueno aprovechando ya el uso de voz hay el monto que les comentaba de desarrollo oral pues son aproximadamente 10 toneladas de asfalto a lo mejor se preguntarán por qué no lo hace desarrollo oral pues a sabiendas de los proyectos que están en puerta pues ya la maquinaria va a estar prácticamente ocupada en los dos entonces por eso es el solicitar el apoyo a horas públicas como tal ya lo comentaba este Luis Arturo bueno pues gracias ahí está no sé si alguien tenga algún otro algún otro punto no bueno entonces si no hay algún otro punto y agradeciendo la asistencia a esta sesión número 51 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública procedo a la clausura siendo las 12 horas con 56 minutos clausuramos esta sesión número 51 de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública hoy 12 de noviembre del 2020 muchísimas gracias a todos por su asistencia a la brevedad lleno el acta y los dictámenes para hacerlos llegar para firmas recordemos que cerramos mañana agenda ya que el lunes por cuestión del 20 de noviembre se cambia la fecha entonces muchas gracias que tengan muy buenas tardes a todos gracias buenas tardes que tengan buenas tardes todos gracias Luis Arturo buenas tardes gracias gracias a todos provecho adiós adiós